Hola, amigas y amigos de Virgo. Vamos con el mes de septiembre 2023. Me habla de tranquilidad, Virgo. Los nervios templados. Balance interior de equilibrio. Necesitas paz, necesitas calma, tranquilidad. Rodete de gente que te dé calma, que te transmita paz. Vamos a ver, septiembre 2023. ¿Qué necesitas? A ver, ascendente, sol y luna en Virgo. Vamos a ver. Vamos a terminar con esta ronda de vídeos, ¿vale? Mira, ves la justicia otra vez. Podía ser alguien Libra también en tu vida, ¿eh? Pero me habla de eso, de equilibrio, de búsqueda de paz, de reflexión, de calma. Quizá vas a estar metida o metido en tu mundo. Vamos a ver, Virgo. Virgo es escurridizo. Vamos a ver, Virgo. Bueno, suscríbete, dale a me gusta y comenta. Bueno, también felicidades, ¿eh? Si estás viendo esto, ya es tu cumpleaños, Virgo. A ver, siento decirte que tienes al enemigo en casa. Aquí hay una mujer que te está traicionando. Puede ser un rumor, puede ser un cotilleo, puede ser un interés oculto, pero Virgo te está traicionando una mujer. O puede ser que tu pareja tenga unos intereses que tú no, o tu madre, tu hermana, una amiga. Es que amiga podría ser también de un círculo cercano, ¿no? O sea, pero hay alguien que tú consideras familia, o que ves todos los días, o que es como de tu entorno muy cercano, que te está un poco, como dicen en Argentina, cerrando el piso, cerruchando el piso. Bueno, como una especie de conspiración, ¿no? Una especie de interés, ¿no? Que tú no ves que está a tus espaldas y que esta persona, pues a lo mejor, de alguna manera se acerca a ti o está contigo, pero luego quiere sacar provecho o quiere algo relativo a lo que es algo que tú no ves, ¿no? Esta persona te habla de protegerte, de no confiar en nadie, o de por lo menos estar atenta y atento, observando los movimientos de tu entorno familiar, ¿eh? Especialmente las mujeres, me habla. Me encanta este tarot, es que es súper claro. Vamos, ¿ves? Sí. Aquí hay una mujer, además el 4 de bastos, es de tu familia. No sé si es la madre que tiene planes para ti, y es como que tienen planes detrás de ti y tú no te das cuenta, ¿no? O sea, es como que están tramando algo o a lo mejor calculando algo. Y aquí se ve el 4 de bastos, ¿vale? Es alguien de tu familia, seguro. Puede ser pareja, puede ser hermana, puede ser madre, tía, sobrina, prima, vecina. Es como alguien muy cercano a ti, ¿sabes? Muy cercano. Y esta persona está como... Bueno. Mira, el caballero de oros. Muy interesante. Muy interesante que te haya salido en lo que es el amor, ¿no? Aquí me habla de, yo diría, de cuidarte, de quererte, de mirar por tu futuro, de mirar por tu bien, de tus proyectos, de tu estabilidad. Virgo, te está diciendo que, aunque el tiempo sea duro, aunque el entorno sea hostil, o haya conflictos, o la situación que te rodea no es la mejor, ¿no? Como el invierno, la dureza, el frío, ¿no? Pues es como que tienes que seguir adelante, que no te detengas, ¿eh? Esto es más amor propio, autoestima, valoración, porque muchas veces Virgo sirve, exigente consigo mismo siempre, ¿no? Pero como que ayuda y ayuda y ayuda, y al final a los propios Virgos, o sea, como que se olvidan de sí mismos. Entonces es una llamada para que te cuides y para que mires por tu futuro, ¿eh? Te está hablando mucho de que cuides tu futuro. Totalmente. Seis de copas. Te veo mucho con la cabeza en el pasado, Virgo. No sé si por qué te recuerda septiembre a la nostalgia, a la melancolía de otros momentos, memorias, momentos pasados, ¿no? Que a lo mejor vuelven a tu cabeza. Pero veo aquí como, y además el seis que eres tú, o sea, el Virgo, la casa seis, te veo mucho eso, o sea, como pensando en lo que podría haber sido y no fue, en las oportunidades perdidas, en las personas que dejaste ir, o sea, es como que estás a nivel muy profundo mirándote en un espejo y eres muy dura, muy duro contigo mismo, ¿no? O sea, tú quieres y exiges lo mejor de los demás y también a ti mismo y a lo mejor a veces tienes momentos, ¿no? Un poco de, pues, de fragilidad, de debilidad, ¿no? Y otra vez la templanza, ¿ves? Esta carta es la principal que te está hablando y lo que te habla es de equilibrar los nervios. Controla tus emociones, Virgo. Yo sé que no es fácil porque, bueno, pues, a veces nos desbordan, ¿no? La gente que no hace lo que tiene que hacer o las cosas que no salen como esperábamos, pero aquí tienes que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo con ataques de nervios, ansiedad, discusiones que pueden perjudicar un poco tu bienestar, ¿no? Entonces, el conflicto es ese. El encontrar tranquilidad, un ambiente de silencio, de paz, que tú estés a gusto. Lo que necesitas es como un retiro o necesitas un poco de soledad para descansar. Vale, te ofrecen dinero, ¿eh? O sea, vas a conocer a gente que te puede ayudar a nivel económico o, por ejemplo, si estás con una mudanza o haciendo algo, vas a encontrar a gente que te puede ayudar en el campo que necesitas que te ayuden. Gente, además, o te van a pedir ayuda a ti. O sea, es como que contactos a nivel de grupos, a nivel de gente, ¿no? Que te beneficia y tú les ayudas, ¿no? O sea, es interesante. Contratos incluso. El loco, ¿ves? Virgo, su perrito negro, o sea, realmente, yo te veo empezando de cero. Cuando sea luna llena, en septiembre, que no sé cuándo es, van a salir las emociones a flor de piel. A flor de piel. Y vas a estar muy, muy sensible, Virgo. Y, bueno, muy protector, muy, como muy, no sé si a la defensiva, pero sí como mirando mucho. O sea, puedes ser simpático hasta cierto punto. Tus límites, tu protección, tu defensa, ¿no? Vas a estar muy como no confías en nadie y vas a iniciar una nueva etapa. Yo veo que a final de septiembre es como, y especialmente con la luna llena que haya, que será yo creo que a finales, porque al principio ha habido una muy cerca, veo momentos interesantes a nivel de aceptar la soledad, de estar mejor solo que mal acompañado y de tirar hacia adelante. O sea, es como que te vas a lanzar a la aventura, a lo desconocido. O vas a intentar algo diferente, por lo menos, ¿vale? Y me habla mucho de la casa, de lo que es la casa, estar tranquilo en casa, refugiarte, ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu sitio de protección? ¿De dónde te sientes a gusto? ¿Dónde te sientes tu hogar, ¿no? En el fondo creo que estás buscando eso, o estás buscando dónde perteneces, ¿no? O sea, ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Con quién? ¿Dónde? O sea, estás buscando como tu casa, ¿no? Pero bueno, eso sí resuena para ti, me alegro y que pueda ayudarte. Y si no, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, comenta, feliz cumpleaños otra vez y hasta la próxima. Dale a me gusta. ¡Gracias!